La primera fase de las obras de modernización de la residencia asistida están ya en proceso de licitación. Así lo ha anunciado esta mañana la consejera de familia en su visita a estas otras obras, las de la residencia mixta. En la asistida con un presupuesto cercano a los 10 millones de euros, las obras se ejecutarán en dos fases. En la primera fase se van a modernizar las cubiertas y las fachadas y en la segunda se implantará un nuevo modelo de unidades de convivencia. Su implantación avanza según lo previsto ya en la residencia mixta donde comenzaron las obras en octubre. Cuentan con un importe de 5,3 millones de euros y se trabaja para crear cuatro unidades de convivencia que incrementarán en 60 las plazas para personas dependientes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha habido acuerdo en el acto de conciliación entre Izquierda Unida y Jaime Pérez. El diputado pide a la formación que se retracte por las insinuaciones de trato de favor en relación al negocio del que fue administrador. Izquierda Unida insiste en su responsabilidad política de pedir explicaciones. El partido castellano ha denunciado el empadronamiento de Javier Maroto en Soto Salvos. Ha quedado demostrado, dicen, que el político popular no vive en Castilla y León y que su empadronamiento se produjo para poder nombrarlo senador autonómico. Ni la lluvia ha podido empañar el regreso de Titirimundi a las calles. El sábado solo se suspendió un espectáculo, el resto cambiaron de ubicación y hasta Mr. Barty desafió las inclemencias meteorológicas. El domingo Titirimundi volvió a llenar patios, jardines y calles. El festival ha recuperado el calor del público. Este fin de semana, Balseca ha celebrado su feria del garbanzo. Los agricultores del garbanzo de Balseca son optimistas de cara a esta cosecha. Será a finales del próximo mes cuando comiencen a recoger los garbanzos, pero parece que la producción va a ser muy buena. En deportes, la segoviana se jugará la permanencia en la promoción de descenso frente al Cerda Angiola del Vallés. Un equipo de Barcelona con solo 16 años de historia que ha quedado décimo tercero en el grupo 3. El partido se jugará el próximo domingo en Alicante. Toca levantar el ánimo tras la derrota 4-1 ante el Coruso. Balonmano-Nava se ha complicado la recta final de la temporada tras volver a perder en casa 29-30 ante Huesca. El conjunto navero acusaba la presión en los instantes finales y dejaba escapar dos puntos fundamentales. La primera fase de las obras de modernización de la residencia asistida está ya en proceso de licitación. Así lo ha anunciado esta mañana la consejera de Familia en su visita a Segovia. En la residencia mixta ha estado para comprobar el procedimiento de las obras, cómo están funcionando. El proyecto comenzaron en octubre, avanzan según lo previsto, asegurado con un importe de 5,3 millones de euros. Se trabaja para crear cuatro unidades de convivencia que incrementarán en 60 las plazas para dependientes. Iniciadas el pasado mes de octubre, las obras de modernización de la residencia mixta avanzan según lo previsto. El objetivo es ejecutar y ejecutar a la mayor brevedad posible. Se trabaja para adaptar las plazas al nuevo modelo centrado en la persona. Que conlleva un incremento tanto en las propias habitaciones como en los espacios que necesitan de un 25% con respecto al que tiene una habitación para personas válidas. Se van a construir cuatro unidades de convivencia en dos plantas, en la planta primera y en la planta segunda. Se han previsto dos fases de obras para interferir lo menos posible en el día a día de los residentes. En total se invertirán aquí 5,3 millones de euros a los que se suman los cerca de 10 previstos en la residencia asistida. En una primera fase que ya está en licitación son 8 millones de euros para adaptar sobre todo el tema de cubiertas, el tema de fachadas, mejorar la eficiencia en el fondo del edificio. Y posteriormente en una de las cuatro patas que tiene, en el ala suroeste, se realizarán de la planta primera a la cuarta las unidades de convivencia. En ese caso el importe es alrededor de los 2 millones de euros. Ambas intervenciones con cargo a fondos europeos. La consejera ha destacado los protocolos COVID en las residencias de la región y ha asegurado que tras el repunte de contagios después de la Semana Santa, la incidencia del virus ya está bajando en las residencias. El viernes en Segovia había una veintena de residentes aislados, solo uno de ellos presentaba síntomas. Está ya bajando, los casos que nos notifican está bajando y en la mayoría de los casos son situaciones leves o situaciones asintomáticas. Hay muchos de ellas incluso que se detectan cuando van al hospital a hacerse otra prueba o cuando ingresan por otros motivos. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? No ha habido acuerdo en el acto de conciliación celebrado esta mañana entre Izquierda Unida y Jaime Pérez. El diputado acusa la formación de injurias por las insinuaciones de trato de favor en relación al negocio del que fue administrador. Piden a la formación que se retracte. Esta insiste en su responsabilidad política de pedir explicaciones sobre un hecho que consideran sospechoso. No hubo acuerdo en febrero en el primer acto de conciliación entre Izquierda Unida y Plaseges, la empresa vinculada a Jaime Pérez. Y tampoco lo ha habido esta mañana con el diputado. Apenas diez minutos ha durado un encuentro del que Pérez y su abogado se marchaban sin hacer declaraciones. Para nosotros es un nuevo intento de amedrentación para que cedamos y para que no pidamos explicaciones. Y es que nos están pidiendo que renunciemos a nuestra responsabilidad política. Ya nos llevaron a un acto de conciliación en aquel momento en nombre de la empresa. Ahora, además del nombre de la empresa, en nombre del diputado. Y aquí estamos sin poder conciliar. El pasado mes de noviembre, Izquierda Unida llamó la atención sobre lo que consideran curiosa coincidencia por la que Pérez dejó de ser administrador de Plaseges el mismo día en que la empresa se adjudicaba un contrato público vinculado a la diputación. Lo que nos dice es que nos retractemos de nuestras palabras. Y es que, insisto, nos están pidiendo que no cumplamos con nuestra responsabilidad política. Nosotros no hemos acusado a nadie ni hemos dicho ninguna afirmación. Entonces, seguiremos pidiendo explicaciones. El siguiente paso está en manos, aseguran, del diputado y la empresa. Esta pide 90.000 euros a Izquierda Unida por sus acusaciones. El partido castellano Tierra Comunera ha denunciado el presunto empadronamiento ilegal de Javier Maroto. Esta mañana, ante la sede del Instituto Nacional de Estadística en Burgos, han solicitado que se le dé de baja en el padrón de Sotosalvos. La formación asegura que después de tres años ha quedado demostrado que el empadronamiento del político popular fue fraudulento, que no tiene ninguna propiedad en la región ni tampoco pasa aquí largas temporadas. Insisten en lo sospechoso de que este empadronamiento coincidiese en tiempo con su designación, con la designación de Maroto como senador autonómico por las Cortes de Castilla y León, cargo para el que es indispensable ser vecino de la comunidad. No se le conoce una propiedad en Castilla y León. A esto le tenemos que sumar que su pareja, su marido, también trabaja y vive en Madrid. Con lo cual, pues bueno, creemos que es clarísimo que el senador Maroto no vive en Castilla y León, con lo cual no tiene por qué estar empadronada en nuestra comunidad autónoma y muchísimo menos representar a la gente de Castilla y León. Los productores del garbanzo de Balseca se muestran optimistas de cara a esta cosecha. A finales del próximo mes comenzarán a recoger los frutos, pero de seguir así aseguran que tendrá muy buena productividad. Este fin de semana han aprovechado la feria del garbanzo para ensalzar este producto. Estiman recoger entre 30.000 y 40.000 kilos de garbanzos de Balseca como estos, que recordamos tienen esa marca de garantía que les hacen ser uno de los productos más exquisitos. Los expertos dicen que sus principales características están en la finura de su piel y sobre todo en su gran sabor. Si comparamos esta cosecha con la del pasado año, los agricultores nos dicen que la del 2021 fue muy buena, pero sobre todo por el gran sabor que consiguieron dar estos garbanzos. Dicen que la humedad y sobre todo el calor pueden ser los principales enemigos, pero reconocen que el calor de estas últimas semanas, sobre todo de esta última semana del mes de mayo, no les ha afectado todavía al producto. No está afectando mucho porque la planta está en los primeros estadios de crecimiento, está empezando a desarrollarse, de momento tiene buen desarrollo, entonces no está siendo un problema. Habrá que esperar hasta finales de junio para recoger y hacer el balance final, pero los ocho productores del garbanzo de Balseca marca de garantía estiman que podrían superar las 30 toneladas. De momento el primer paso para que así sea ya se ha cumplido. Que nos deje realizar una buena siembra como este año. Todo para hacer de este garbanzo uno de los mejores de la zona por sus características. La calidad al gusto, el sabor que tiene, lo fino que es y la cochura. Ahora cruzan los dedos para que no se estropeen las previsiones ni con temperaturas excesivamente altas ni con las propias tormentas de esta época del año. El Consejo Científico del Instituto Elcano volverá a reunirse en Segovia bajo la presidencia del rey Felipe VI. Será el próximo viernes en el Palacio Real de la Granja que ya acogió las reuniones entre 2016 y 2019. El Comité Científico es el órgano de expertos del Real Instituto cuya tarea es la de analizar la realidad internacional, valorar cómo las transformaciones mundiales afectan a la sociedad española y ofrecer respuestas innovadoras e inclusivas sobre los retos globales y el papel de España en el mundo con especial atención a la Unión Europea. Placid García Planas, enviado especial de la vanguardia a zonas de conflicto, es el ganador del premio Cirilo Rodríguez que entrega la Asociación de Periodistas de Segovia. En esta edición se concedió un premio de honor también a María Dolores Masana por su trayectoria profesional en La Vanguardia y en Reporteros sin Fronteras. Tres candidatos de primera para la decisión final en el premio Cirilo Rodríguez que en su 37ª edición recuperaba las tradicionales fechas del mes de mayo. La noche de los Cirilos volvía a poner en Segovia el foco de la profesión periodística. Insisto, como en cada edición, en que el trabajo de los periodistas es imprescindible para la buena salud de las democracias si lo desempeñan con la necesaria independencia y honestidad. Una noche también para el homenaje a una mujer pionera, María Dolores Masana, que trabajó durante 40 años en la sección de Internacional de La Vanguardia. Los últimos 20 dirigiéndola. Fue enviada especial a conflictos en Oriente Próximo y Norte de África. Así que os diré que estoy muy contenta y satisfecha de recibir este premio por ejercer una profesión que para mí es la mejor del mundo, que es contar a la gente lo que le pasa a la gente, siempre con el mayor rigor y honestidad posible, que no siempre es fácil. Y el jurado decidía que este año el ganador es Plássid García Planas. Enviado de La Vanguardia a zonas de conflicto reivindicó el papel del reportero. El reportero duda, el tertuliano no. Al reportero le gusta que la realidad le sorprenda, al opinador no. El reportero nunca, nunca acabará besando eso que llamamos realidad. Es imposible. Pero es el que más acerca sus labios. Como finalistas, la corresponsal de la cadena SER en Bruselas, Griselda Pastor, y el corresponsal del País en México, Centroamérica y Caribe, Jacobo García. Fin de semana intenso en la ciudad con el Festival Internacional de Títeres. El sábado la jornada de Titirimundi estuvo marcada por la lluvia, sobre todo durante la mañana. Hubo que cambiar de ubicación algún espectáculo, pero tan solo se suspendió uno de ellos. En la plaza de San Martín, Mister Barty volvió a desafiar a las inclemencias meteorológicas y el público no quiso perderse esta cita. A pesar de que el tiempo no acompaña, no hace el tiempo que hacía ayer, pero bueno, la gente, sobre todo los que vienen por primera vez a ver Titirimundi, creo que lo van a disfrutar y están apoyando a los artistas. Poder disfrutar de los títeres en la calle, aunque hoy no sea el mejor día. Paraguas y a disfrutar un poco. Tiene fama de ser muy bonito. Y la verdad que me hace la pena la lluvia, al final, como nosotros somos del norte. Ayer el festival volvió a llenar patios, jardines y también los pases que se celebraban en la calle. Las compañías francesas, Golondrino o Bitonio, y la danesa Sophie Croc, consiguieron durante unos minutos que la magia de los títeres y las marionetas se adueñase de niños y también de mayores. Ellas, las marionetas, son capaces de hablar sin palabras. El teatro francés Golondrino, a través de sus manos y con el mimo que tiene cada uno de sus hilos, consigue hacer de este gato todo un espectáculo. Francesa también es la compañía Bitonio, que convierte este jardín del Palacio Episcopal en el mismísimo oeste. Aunque aquí, el vaquero tiene que hacer frente a una gallina un tanto explosiva. Pero Titirimundi es calle, por eso espacios como este se convierten en el mejor escenario para el espectáculo charlatán. Entiendo la reacción. Es un frasco pequeño, pero este pequeño frasco va a cambiar sus vidas. Tres notas diarias de este increíble tónico bastarán para eliminar cualquier enfermedad. Su principal objetivo, devolver la ilusión a aquellos que ya la han perdido. Tengo una capacidad bastante interesante y bastante importante para, no sé cómo decirte, tengo capacidad de convocatoria y de convencimiento. Con humor, sarcasmo, pero sobre todo mucho trabajo, las calles de Segovia se convierten en estos días en escenarios improvisados con un público que de cierto modo también busca encontrar la esperanza de tiempos mejores. ¡Sarcan! ¿Qué? ¡Poni! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Blanco, playa! ¿Qué? ¡Blanco, playa! ¡Blanco, playa! Aún no hay cifras oficiales porque todavía hoy hay funciones, pero esta edición de Titirimundi podría haber vuelto a los datos prepandemia, cuando 40.000 personas disfrutaban de los espectáculos programados. Desde la dirección del festival se hace un balance muy positivo de esta 36ª edición. Titirimundi cierra hoy su 36ª edición después de casi 200 espectáculos con más del 90% de los aforos cubiertos. Titirimundi ha vuelto a llenar las plazas, los patios, las calles de Segovia, ha vuelto a llevar a los niños al teatro después de la pandemia. Ha habido pequeños escolares que recuperadas estas funciones han ido por primera vez al teatro y con esta edición de Titirimundi los titiriteros han recuperado también el contacto y el calor del público. El hecho de tener los aforos completos y de no tener las mascarillas y los espacios para las compañías también ha sido fundamental porque ellos reciben el feedback. Estos años era todo muy frío. Ellos no sentían el estar, la reacción del público como es ahora con todo el aforo completo porque ya sientes calor desde que salen a escena. Entonces eso también es importantísimo. Hoy podemos ir disfrutando de espectáculos como este. Teatro Jaleo presenta un cabaret en el que los títeres nos hablan de los siete pecados capitales. Arnaud Vidal y Alis Alván Zapata han creado absolutamente todos los elementos del espectáculo, desde el propio teatro hasta los títeres, elaborados con calabazas y papel. Danza, música, marionetas y máscaras entrelazados en un espectáculo donde los protagonistas intentan en vano ocultar sus pasiones secretas y oscuras. Pero no podemos dejar este pobre animal al lado de la carretera. Cerdañola. Cerdañola del Vallés Fútbol Club, el equipo del Vallés Occidental Catalán, equipo decimotercer clasificado del Grupo 3 local. Gimnástica segoviana. Determinando que la Gimnástica segoviana, de la cual Juan Antonio Sánchez, gerente, se enfrentará al Cerdañola del Vallés Fútbol Club, a bote pronto. ¿Qué te parece ese encuentro por la permanencia? Yo es que creo que todos son difíciles. Es que cualquiera puede ganar a cualquiera y cualquiera puede perder con cualquiera. Es el resultado del sorteo celebrado de esta mañana. La segoviana se jugará la permanencia en la promoción de descenso frente al Cerdañola del Vallés, un equipo de Barcelona con solo 16 años de historia que ha quedado decimotercero en el Grupo 3. El partido se jugará el próximo domingo en Alicante y toca levantar el ánimo para esta cita histórica tras la derrota por 4-1 ante el Coruso. A la segoviana se le puso todo en contra en la última jornada de Liga. La primera premisa para lograr la salvación era puntuar ante el Coruso. En Vigo, el equipo de Ramsés Gil completó una buena primera parte. Fue por detrás en el marcador tras un gol de Youssef en un córner, pero se repuso en una magistralación de Rafa Llorente que remató Diego Gómez de cabeza para hacer el empate antes del descanso. Nada más comenzar el segundo periodo Antón marcó el 2-1 y la segoviana se descompuso. En el 70 a la contra Youssef situaba el 3-1 y en el descuento Silva marcaba el cuarto de los gallegos. Hemos tenido muchísimas opciones de no perder, desde luego, pero bueno, al final es así, porque dependíamos de nosotros, pero perdiendo aquí ya sabemos lo que había. No sé si ha sido el 94 y medio cuando ha marcado el Marino o por ahí, y si no en el 100 o el 120. Sí, sí, bueno, en fin. La segunda premisa, el empate o la derrota del Marino en Navalcarnero tampoco se cumplió. Para desesperación de directivos y jugadores gimnásticos, los asturianos marcaron en el 95, mandando a la segoviana a promoción. Nada de tranquilidad, hay que ir a por el partido de play-out y sin más, no hay ni ponerse nervioso, ni ser catastrofista, ni nada, porque la realidad es que hoy llegábamos muy bien para cómo empezamos hace nueve jornadas, dependiendo de nosotros, pero el run-run del entorno no era el más favorable porque al final había espalmado los dos últimos partidos. Entonces, llegando bien, no teníamos esa tranquilidad, no teníamos mentalmente lo necesario. La segoviana acaba décimo tercera tras tres derrotas consecutivas y se jugará la permanencia a una sola carta. Y en balonmano, el Nava, se ha complicado la recta final de la temporada tras volver a perder en casa 29-30 ante Huesca. El conjunto navero acusaba la presión en los instantes finales y dejaba escapar dos puntos fundamentales. Nava está un punto por encima del descenso y cada vez tiene más difícil evitar la promoción. En balonmano, Nava se han encendido las luces de alarma y afronta con muchas dudas los dos últimos partidos de la Liga Sobal. Son nueve jornadas consecutivas sin ganar y no consigue la victoria ante sus aficionados desde el pasado 26 de febrero. Ante Huesca se completó un buen partido pero el equipo volvió a fallar en momentos decisivos del choque para acabar perdiendo 29-30. Hay que saber administrar estas situaciones, hay que saber jugar con cabeza y hay que saber en los momentos claves del partido jugar con la máxima concentración y la máxima disciplina. Y no hay más. La primera parte fue muy igualada con los dos porteros Arguillas y Patoski muy inspirados. Orija comandaba a Nava en ataque y los locales se fueron con ventaja 15-14 al descanso. En el segundo periodo los naveros tomaron la delantera pero Huesca no bajó los brazos. Los visitantes llegaron a tener hasta tres goles de ventaja en el tramo final. Darío Ajo empató a 29 y en la última jugada Adriá acertó y Orija falló. Se ha escapado por locuras por locuras porque parecemos niños o sea cuando tienes a falta de un minuto empate de balón en la mano y la pierdes o sea es incomprensible uno que sale al contraataque que no tenía que haber salido y el otro que le pasa la pelota o sea hacemos unas cosas unas cosas que no tienen nombre que no tienen nombre yo te digo que no tienen nombre A falta de dos jornadas el equipo navero está un punto por encima del descenso y a dos de la salvación directa. El ciclista segoviano Francisco Herrero ha sido recibido en Carbonero el Mayor con todos los honores de campeón tras su segundo puesto en la Titan Desert perdió el mayor de líder en los últimos kilómetros de la prueba en mountain bike más importante del mundo. El ciclista segoviano Francisco Herrero ha completado una espectacular Titan Desert finalizaba la más prestigiosa carrera de mountain bike del mundo en segunda posición después de perder el liderato en los últimos kilómetros a manos del suizo Connie Losser por tan solo 12 segundos. Después de esta gesta en su primera participación en la Titan el corredor de Carbonero el Mayor ha recibido un multitudinario homenaje en su localidad natal desde el balcón del ayuntamiento agradecía el apoyo recibido. Estoy emocionado pero estoy tranquilo estoy orgulloso de lo que he hecho me habéis dado unas fuerzas impresionantes desde mi pueblo desde Segovia no tengo palabras para lo que ha sido esto y hacía una promesa a todos sus vecinos me despistó en un momento que no le pude seguir y la Titan de ser es así todos nos vamos por el mismo camino él cogió un camino yo cogí otro solo me quedo ponerme a tope y no fueron muy pocos segundos pero bueno ha sido mi primer año y volveremos y lo vamos a ganar lo vamos a ganar ahora toca descansar antes de pensar en la próxima cita de la temporada así nos despedimos se quedan ahora con el tiempo para las próximas horas la información regresa esta tarde con Victoria Domínguez hasta entonces los cielos estarán nubosos al nordeste de la provincia temperaturas que estarán en torno a los 11 grados por la noche y hasta 27 de máxima en el norte de la provincia intervalos nubosos y valores más altos en Cuellar se pueden alcanzar los 28 pero solo 8 de mínima pocas nubes en la comarca de Coca y Nava de la Asunción con temperaturas similares en torno a 10 grados las nocturnas y alrededor de 26 en las horas centrales del día en el centro de la provincia los cielos estarán más nubosos y las temperaturas previstas son parecidas mientras que serán algo más bajas en el extremo sureste de Segovia aquí ya en la falda de la sierra se esperan más nubes por la noche los termómetros estarán en torno a los 10 grados algo más altos a medida que avanzamos por la zona de montaña mientras que los valores diurnos se situarán entre los 25 y 26 grados será la zona de la provincia con mayor nubosidad aunque no se espera que se produzcan precipitaciones en Segovia capital este martes será un día de cielos prácticamente nubosos durante toda la jornada esta próxima noche se espera una mínima de 12 grados mañana se puede llegar a los 27 de máxima y para los próximos días se mantiene la estabilidad con cielos poco nubosos y sobre todo un progresivo ascenso de temperaturas fundamentalmente las máximas que pueden llegar a los 34 grados el viernes de la provincia